Adriana, Adriana, en un rato está la comida. Una familia fuera de lo común. El film argentino El Clan se mete en la vida de los Pucho, unos secuestradores que mantenían a sus cautivos en su propia casa de un acomodado barrio de Buenos Aires. Tranquilo, es la comida. Basada en una historia real, la película compite estos días por el León de Oro en el Festival de Venecia. Las primeras víctimas de Arquímedes fueron su propia familia, sus propios hijos. Porque su mujer es cómplice de él, pero sus hijos son sus primeras víctimas. Y hasta el día de hoy lo seguimos viendo. Intentamos hablar con los... Murieron varios, pero intentamos hablar con quienes están vivos. No quieren hablar, se han cambiado los nombres, evitan cualquier contacto con... ...con esta realidad. Me voy a casar, papá. Vos perdiste la razón. Tras convertirse en la película más taquillera de Argentina, Trapero espera que triunfe ahora fuera de sus fronteras. El clan pueda hacer ese tránsito entre lo que podemos ver, para quienes conocemos el caso y conocemos la historia de Argentina, pero también para quienes la ven aquí hoy en Italia, mañana en Francia o donde fuera, que les permita a quien ve la película hacer una traducción a lo que está en la calle cuando sale del cine. Tras su paso por Venecia, el clan podrá verse también en los festivales de Toronto y San Sebastián.